Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de... ¡Cobayas Gamer! Hoy vamos con un nuevo vídeo de Pokémon Unite y vamos a hablar de Zapdos ¿Y es realmente conseguir a Zapdos una victoria asegurada en el equipo? Pues la verdad es que aparentemente sí, pero depende Así que vamos a hablar de esto, os voy a enseñar una partida que voy a jugar que es muy interesante Y vamos a reflexionar sobre si realmente Zapdos es una win asegurada en el equipo Para aquellos que no sepan mucho que es, o sea, para qué sirve Zapdos Zapdos lo que hace es que salen los dos últimos minutos, cuando quedan dos minutos para que acabe la partida Y lo que hace es que otorga como 50 puntos a cada miembro del equipo No sé si son 50 o prácticamente 50, si no recuerdo mal Entonces cuando, si los marcas son el doble, es porque en los dos últimos minutos Los puntos que marcas valen el doble Entonces, claro, tú imagínate, somos 5 que tengas, todos los miembros del equipo Tenga 50 puntos para marcar, o sea, da igual lo que hayas hecho anteriormente Que seguramente puedas conseguirlo Pero ahí está tu estrategia de equipo para intentar conseguir que no lo marque el equipo contrario A ver, no creo que siempre que se consiga a Zapdos Vayas a ganar la partida, así que es verdad que da una ventaja brutal el Zapdos Porque al final son muchos puntos disponibles para utilizar Mirad, ahora mismo mi equipo estaría perdiendo, no sé cuántos puntos, pero más o menos por las kills y tal Yo creo que vamos perdiendo o bastante igualados, ¿vale? Yo tampoco es que esté haciendo aquí la partida de mi vida Mirad, ahí nos están metiendo puntos arriba Voy a intentar no marcar ningún punto para marcarlo solo cuando... Vale, voy a marcar porque si no va a estar complicado Oh, mierda, me ha pillado Vale, quedan 3 segundos para que salga justo Zapdos Y mi equipo va directo a por él No sé por qué ha lanzado la bola ahí Yo estoy a punto de tener la ulti Hay que evitar que lo coja el otro equipo Cuando tengo la ulti se la lanzo Buenísima Ya hemos ganado Zapdos Mi equipo va perdiendo ahora mismo Pero ahora mismo cada uno de nosotros tenemos un montón de puntos para marcar Y como son los últimos dos minutos Lo que hay que evitar es que nos maten O sea, ahora mismo el objetivo es evitar que nos maten y marcar los puntos Yo creo que son los primeros que marco Ahora mismo hemos roto la portería aquí Y voy a coger estos puntos que tenemos aquí Para intentar marcarlos también Tú fíjate como les hemos acorralado Aquí en su propia base No he conseguido hacerme con Con ellos Nada, me ha matado Me ha matado, no ha conseguido Y ahora Slowpoke tiene 50 puntos De lo que ha sobrado Pero nosotros hemos ganado Y han marcado O sea, ten en cuenta que a ellos les queda la portería superior Y nosotros solo tenemos la del centro para marcar Pero ahora vienen estos 22 segundos Nos la pueden liar muy, muy gorda Yo voy a tardar 8 segundos en salir Espero que defenda bien mi equipo Y que no marquen esos 50 puntos Porque serían 100 Vale, bien, bien, bien defendido el equipo Yo no he hecho absolutamente nada Y yo creo que hemos ganado Creo que hemos ganado 630 334 La mitad conseguidos En el Zapdos Fijaros que nosotros No lo hemos hecho tan bien Fijaros que yo he metido Super pocos puntos Y los únicos puntos que he metido Ha sido con el Zapdos Vale Y el otro equipo no ha conseguido meter nada El del Zapdos Pero aún así Nos ha logrado hacer Un montón de puntos Si veis aquí Con el Zapdos A partir del Zapdos O sea, brutal De hecho No íbamos tan Antes del Zapdos Íbamos muy igualados Iba 640 nosotros Y ellos O sea 264 nosotros Y ellos 240 Si hubieran ganado ellos el Zapdos Nos hubieran ganado seguros Pero es que ha sido Ha sido pillar el Zapdos Y mirad Que brutalidad de puntos Ellos solamente han conseguido marcar 100 puntos más Y nosotros hemos triplicado los puntos A partir de matar el Zapdos O sea Es brutal Lo del Zapdos Como veis Es que no ha ido tan Tan desequilibrado Desde el momento Igual hemos estado Un poquito por encima Pero nada Que con el Zapdos No se hubiera podido Hacer Así que Yo personalmente Pienso Que el Zapdos Está rotísimo Y quien gana El Zapdos Gana La partida Tiene que ir muy mal La partida Para que no ganes El La partida Aún teniendo Zapdos No se que opinas Vosotros De esto Si pensáis Que está tan roto Como yo O si No es para tanto Y depende Mucho Del equipo Y de todo Dejadme en los comentarios Que me encanta Leeros Por aquí Vamos a tener Mi canal Para que dejéis Una buena suscripción Y por aquí otro vídeo Que seguro Que os interesa Así que Nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!